Que, que este, que lo de Chase y Liberty, ¿no? Que ya ven en el canal, ¿no? ¿De qué, Gail? De lo que trabajaron de Liverpool. Ya saben de Chase y Liberty, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Pero, cierran los ojos. A ver, cierran los ojos, kids. Eso, hacia abajo. Ajá, ahí. No. ¿En dónde? Hasta acá. Hasta acá. Ok, cierran los ojos ahí. Tú nos indicas, Gail. Ya. ¿Ya los abrimos? Ya. ¡Sorpresa! A ver, voy a abrir esto. ¿Tiene algo de papel para protegerla? y les voy a contar otra cosa ¿qué Gael? oh están increíbles ¿por qué llevaron dos? me imagino que para proteger el tenis ¿quieren verlo de cerca kids? dicen que siga a ver a ver voltealo para que vean donde aparece Chase está Chase vean vean los detalles aquí está voltealo del otro lado un hueso tiene ahí ¿ya vieron kids? es un hueso a ver del otro lado espéreme un momento chica eh te esperamos no cortes todavía que tú no cortes todavía no cortes todavía ok ok miren una huequita un hueso de hecho son dos huesos aquí y una huequita ¿lo ven? oh está increíble vean los detalles ahí viene el hueso ok Gracias.